Música Con esta felicidad, sus días han quedado atrás, su amor era un rayo de sol Era, era, tal vez no era para mi, si no tengo a donde ir, no quiero volver a pensar, todo fue un sueño Era como una tarde ser, era solo un reclamo ayer, era quien es sin ilusión perdida Era, era, era ya no volver a pasar, era como un bello despertar, era el llenarme de recuerdo Era, era Música Con esta felicidad, sus días han quedado atrás, su amor era un rayo de sol Era, era, tal vez no era para mi, si no tengo a donde ir, no quiero volver a pensar, todo fue un sueño Era como una tarde ser, era solo un reclamo ayer, era quien es sin ilusión perdida Era, 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 era ya no volver a pasar, era como un bello despertar, era el llenarme de recuerdo Era, 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 era como una tarde ser, era solo un reclamo ayer, era quien es sin ilusión perdida Era, 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 era ya no volver a pasar, era como un bello despertar, era el llenarme de recuerdo Era, era 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 Gracias.